¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de su canal, Saúl Vlog 503. El día de hoy nos hemos venido a lo que es a la milpa. ¿A qué hemos venido compañera? A embolsar el maíz. Ah, a embolsar. ¿Y cómo? A echarlo en bolsa de quitalera. Ah, yo pequé en bolsa de esas plásticas, va a querer. No tiene dinero, ¿para qué vos? Sí, mi compañero ya está adelante. ¿Está embolsando? Sí, embolsando, pues es un mejor ratito, él tiene que venir adelante, pues yo y vos no lo podemos venir antes, porque yo estoy en mis atiendas en mis oficios, y vos andas orneando, y él ya ratito se viene. Ah, pues sí. Para que algo le abone, pues tenemos que venir a ayudar a nosotros. Ajá. Mira, aquí está un caminito, mire, donde pasan los animales, mire. Un caminito aquí, mire. Está caminado, es la cosa, mire. Solo que aquí está, este, bien charraludo, lo, 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 fúyan a uno, la espalda, lo que es este, los charrales, pues. Es que él en todo, tiene, desde el tronco hasta la, hasta la punta, tiene, este, espina. Sí. Este, este, o, este es el que es el que es el pitajayo, o es la, la oreja de ternero. Este. Ah, este. Ah, pues. Pero no, y no tiene pitajayo. Tal vez, como no nos hemos rebuscado, digo yo. No. Tiene su tiempo también, como todo. Ajá. Yo me he admirado, que, este, por todos lados hay piñales, aquí, mire. Pero sí, mire. Bueno, espérate, papá, yo te voy a la mano. Esta es la calle va, o es la que va arriba, este, ¿cuál es la calle? Esta es la calle, esta es la que venimos. Ajá. Hay que conocerla. La brecha, aquí ya no sabía. Ajá. Que ya no se puede pasar por ese lado. Está algo feo, bien pedregojo, uno se desliza aquí. Sí. Vale, ya se cayó el primero, ve. Ya se cayó el primero. Usted va a salir y no te vas a caer vos. Se va a caer por otra vuelta. Ya se va a caer la ilimia, por estar desremedando ahí. No, usted no anda desremedando. Porque por estar imitando, puede golpear de verdad. Puede golpear de verdad. Como aquel día te acordaste en el que iba ella, maldiciosa, la ilimia. Ajá. Yo le dije, tráeme la mano y te la voy a agarrar. Le dije, no, mire. Solo cae en el laizón y se sacó el aire. Pero ese le paga por no hacer caso, lo que uno le dice. Ajá. Yo le digo que haga caso, porque las niñas burras le digo. Ya saben dónde van las niñas burras, le digo. Voy a hacer caso, me dice la ilimia. Pero solo hace ratito nomás hace caso. Sí. Es ratito nomás hace caso nomás. Uy, ya. Uy, ya. Sí, eso viejito. El metralleta, ¿eh? El metralleta, ¿eh? Uy, uy, uy. Deme la mano. Deme la mano, mi amor. Es que esta dónde está. Este mal. Sí, es cierto. Ajá. Está muy costoso. A Joder le faltó este... Es el propio día que se vengaba. A sacarlo. Sí, bueno, como se va a venir más adelante. Ajá. Se puede quitar, se me olvidó esto. Quitar esto. Estos son de chupa bastante. De chupa chupa, ¿eh? Sí, sí, no está el palo. Ajá, ay Dios, este... Si usted intenta quebrarlo así, a ver si lo quiebro con la muy mano. Sí, pues sí. Apostemos, ven, ven. A ver si lo quiebro. Bueno, porque está verde. Está peña. A ver si lo quiebro. Una mano. Ajá. Ah, no. ¿Qué es lo más grueso? Lo grueso. No, 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 ahí no se suban. ¿Sí? Es de chupa, es para leña, es fino también. Ajá. Pero para los más gruesos, no, 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 no. Como para ir agarrando a la vaca, este chivillito. Así no, bájense de... Bájense, ya vamos a llegar allá donde está su papa. ¿El papa? Sí, ya vamos a llegar casi. Sí. Bueno, continuamos, bájense, con lo que es este, la... Cansándonos aquí, bájense, subiendo lo que es este, esta cuesta, bájense. Estamos botando grasa, bájense. ¿Quemando grasa? Pues sí, no, no, botándola estamos... ¿Quemando es lo mismo? Ajá. Que es chiste y que se entienda, bájense. Miren, aquí está bien, como está bien pedradito, cuando viene el invierno no se lava. No lava porque las piedras detienen. Ajá. Además, donde no hay piedra es que se hace charco. Sí. Ahí es lo único donde se hace charco. Vengo aquí apenas. Ajá. Miren, este palo de cutuco nunca lo he visto yo que eche. Espérense. Que eche cutuco, miren. Deja ver en qué carabos que hay unos que echan, hay otros que no echan. Ajá. Uff. Ay, miren, está bien alto aquí, ve. Aquí estamos en alto, miren. A Nato vengo. A Nato vengo caminando. No hay agua. ¿No quieren tomar agua? Sí, papi. Mira que no aguante. No, no me miro sudando. No, no. Sí. Ay, está caliente la hora. No, va allí, miren, por el palo de cablota ya nos hemos ido mejor. Vámonos allí mejor. ¿Todo? Bueno, ya le dio agua, ya. Bueno, ya le dio agua, ya. ¿Cómo te quiero decir? Y Yareja, a ver qué es lo que dice él. Creo que te quiero decir yo que uno que quiera salir temprano a poder ayudarle a él, para que salga más rápido de lo que hacer es él. No puede uno, porque como uno se va a hacer una cosa, el otro se va a hacer la otra. No vayas a botar esa agua, Yareja. No, el niño no tiene buena agua. Esta piscina que es chiquita, y aquella que es grandota. Pero la mueve el niño, fíjate. Pero vacilla. No, llena, el niño la llena, llena. La llena, la ponen, espérense. Por eso le digo yo que ahí la voy, ya no la podía botar. No me va a dar agua a mí. Tome, pues llénase, llénase. ¿Y a mí? Si no le hago hasta el agua. Ahí quiere tomar el río. Ay, Dios. Bajar y subir otra vez, no. ¿Y a mí, pues? No me dejó. Tome, pues. A saborear algo. Ay, sí. Porque es que la hora, es la hora más fresca. Mira, ni me puse yo la manga larga para no requemarme tanto vos. Toma esta pala. Espérenme, espérenme. Ailín. No se vayan, se van a quedar ahí. ¿Dónde van? A juntar flores, van a encontrar. Vayan a juntar las florcitas, mira. Tenga, la piscina. Es malo andar juntando. Dijen que es malo que las niñas anden a juntar flores. ¿Por qué? Porque dicen que se mueren. Es mentira, dejar de seguro. Pero la gente vive así, va. Que es malo que anden solo jugando con flores vivos. Ella está pidiendo morir. Si, es ella. La gente que dijo así, pero no cago. Ha de ser un parábola. Parábola. Espérenme, mi amor, espérenme. Sí, mamá. Te vas a caer, Yare. Te vas a caer, hasta que te vas a caer de verdad va a estar a usted a gusto. No, nadie nos va molestando. Tal vez sube el carro. Sí, sube, sube. Bueno, como por ese lado es que va a pasar. Ajá. Mira que hay bastantes palos de cablote ahí, miren. Hay bastantes palos de cablote ahí para ahí. Sí. Y de pie de venado también. Ajá. El pie de venado. Bueno, y este palo que está ahí, miren, ese que está ahí enfrente. Ese que va. A ver, ¿de qué será ese palo? No, no será, de ese palo que echa unos voladitos que giran. No sé, yo creo que sí. Vale, mira que él se cayó allá. Baca le dije que no anduviera corrido. No, no llores, pues. Lo importante es que no se golpeó. No, ya, mami, usted deja las flores ahí. Pues tarde con esas flores se puede caer este ahí. Vale, pues no llores. Vaya, ya, sana, sana, currito de rama. Mimo, lo malo que está aquí es que está montoso. Está montoso. Vamos subiendo que ya casi vamos llegando. A puras milgas, ¿quieres decir? Sí. Y aunque venga de mañana, ¿está bien? Aunque venga de mañana siempre se siente, vos. No, no. En la mañana hay que entre más o menos porque está más fresco. Es así. Ajá. Ajá. Los bichos no se... Mira la moto, jo, él hasta arriba la subió. Ajá. Y vos allá abajo la dejaste. Pero recuerde que él venía solo. Yo los traía a ustedes ahí. Y a las bolsas allí. No, pero no es como que traiga así, pues tío, chiquito. Mira la diferencia, cómo es. Pues sí, porque si te caes lo puedes golpear, vos. Ajá. Y una bolsa. Sí. Y una bolsa que qué? Una bolsa no tiene vida si se golpea ya, pues. Sí, cabrón. No hay a quién reclamar. Pero hay un bichito. Si se quiebra un brazo, hay que llevarlo al hospital. Sí, pues sí. Y él no le traía a las bolsas. Ajá. Y se le traía para allá. Ajá. Mira, esta cabra se ha secado, pero de vieja ya. No. Tan seca, de vieja. No, creo que no. Ah, sí. Ya están secas ya. Ve que es un vieja ya, vean, antes. A todos también. Sí. No, 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 ha fijado como que fuera uña de gato o la... No, aquel es de Chuluteco. Este es de cabra. Ajá. Sí. Bueno, amigos, también va a invitarle a que se suscriban al canal de Saúl Vlog 503, va. Dejen su comentario, su like, va. Comparte el video, va. Y nos estaremos viendo en el próximo video, va. ¡Mami!